Hoy, hace 24 años, se fundaba este museo. El museo de la palabra, de la radio, que no sólo logró sobrevivir, sino que se logra proyectar. Yo quiero tres aspectos señalar. Primero, Antonio Toro. Si no hubiera sido un ser humano convencido, dedicado a esta obra, este museo no existiría. Hay gente que se dedica a enriquecerse, tiene derecho. Y hay otra gente que busca enriquecer el patrimonio nacional. Antonio es de esos seres humanos que dedicó su vida, puso su casa, que era la vuelta de mi casa, transformada en el primer museo viviente José Hervasio Artigas. Y estos son los otros dos aspectos que quiero señalar. 24 años de creación del museo. Bicentenario del gobierno de Artigas, de su reglamento provisorio, septiembre de 1815. Desde Villa Unificación, fue al Congreso de los Pueblos Libres, en Entre Ríos, en el Arroyo de la China, que será próximamente el recuerdo. 200 años. El Uruguay tiene raíces, digamos, cercanas, pero que se proyectan en la historia. Y este museo quiso que su identificación fuera con el próstata nacional José Hervasio Artigas. Y un tercer aspecto. Él le puso un adjetivo al museo, que es un sustantivo de todos los museos. Pero él le puso museo viviente, porque para muchos los museos son cuestiones del pasado. Y son para élites. En cambio, él lo que quiso que fuera un museo viviente, en especial para los niños y los adolescentes. Un pueblo, un país, que no construye con su memoria y con su historia, no va a llegar lejos. Nosotros, más allá de la pequeña territorial, tenemos una grandeza histórica dentro de la sobriedad y la humildad de lo que somos los uruguayos. Por nuestra democracia, por nuestra república, por lo que concebimos la convivencia pacífica. Porque las comunicaciones son expresión de eso, de comunicarse en una humanidad, donde a veces es tan difícil convivir y comunicarse, hacer de la comunicación un arte, de la convivencia, de la paz y de la construcción de la democracia y la libertad. Felicitaciones, Antonio, felicitaciones a todos los que han hecho de este museo y que realmente en esta casa, en este castillo, tenga el domicilio de puertas abiertas para que toda la sociedad pueda convivir y conocer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.